EG Suministros Químicos S.A. Somos una empresa con amplia experiencia en importación y distribución de productos químicos para la industria textil. Ofrecemos blanqueadores ópticos, colorantes al azufre, colorantes reactivos, colorantes dispersos, colorantes directos, enzimas y otros. Nuestros servicios incluyen visitas permanentes a nuestros clientes, pruebas en planta, Desarrollo de colores en nuestro laboratorio. Soporte técnico y un servicio post-venta permanente. EG Suministros Químicos S.A.